Fidel Castro inicia una gira a diferentes países, presentándose como un demócrata. Comenzando dicha gira en los Estados Unidos y posteriormente en Canadá, Brasil y otros países suramericanos. Evocando esta visita oficial que dio inicio el 15 de abril de 1959, llegando así a Washington DC, en donde empezaba una agenda muy agitada, emprendiendo por su comitiva quienes integraban unas 40 personas en dos aviones, uno del ejército rebelde y otro del Bristol Britannia, que transportaría al primer ministro. Llegando a dicho país, improvisa una conferencia de prensa en la Embajada de Cuba, donde se alojaría en Washington. Saludó a la multitud que se agolpaba frente a la misión diplomática, y transcurren días de mucha actividad social y relaciones públicas. Entre almuerzos con el secretario de Estado Foster Dules, hasta compartir y conversar en las calles con niños, estudiantes, choferes de taxi y vendedores de periódicos, todos ellos queriéndose tomar fotos con Fidel. Cumplió conferencias de prensa para la Sociedad de Editores de la Prensa de Washington. Mantuvo reuniones y almuerzos con periodistas de diferentes medios y con asesores económicos. Recorrió diferentes universidades, entre ellas la Universidad de Columbia. Visitó la sede de las Naciones Unidas, donde sostuvo pláticas y un almuerzo con los corresponsales diplomáticos. Visitó el monumento a Lincoln y tuvo una significativa visita al Capitolio, en donde Fidel se entrevistó con el vicepresidente Richard Nixon. De igual manera, ofreció una conferencia de prensa en la casa del gobernador de Nueva Jersey, Robert Mayer, entre otras actividades públicas. Posteriormente viajó a Brasil, Buenos Aires y Uruguay. A este viaje le transcurrieron 25 días fuera de su patria, presentándose así en cada uno de los lugares como un defensor de la democracia, derechos humanos y la libertad. Fidel Castro, posterior a su gira, inmediatamente emprende una política de signo socialista, que incluyó la reforma agraria y la expropiación de los bienes de las compañías norteamericanas. Fidel mantuvo el poder mucho más tiempo que ningún otro líder de cualquier país, con excepción de la reina Isabel II. Castro se convirtió en una figura internacional cuya importancia en este siglo sobrepasó lo que se podría haber esperado del jefe de estado de una nación en una isla caribeña con una población de 11 millones de personas. Castro hizo su entrada triunfal a la Habana a bordo de un jefe el 8 de enero de 1959. En ese momento se consolidó la destitución de Fulgencio Batista, cuando Fidel dio su primer discurso ante cientos de miles de admiradores en el cuartel militar del dictador vencido. Castro tenía admiradores y detractores por igual, en Cuba y alrededor del mundo. Otros tanto lo alababan, como lo hicieron las multitudes aquella primera noche, como un héroe revolucionario. En aquel tiempo Cuba vivía grandes momentos en su agitada revolución. Por tal razón, solicitó asesoría venezolana en la reestructuración de su ejército y se dijo que dicha asesoría le sería provista por el contralmirante Wolfán Larrazaba Lugueto, quien viajaría a la Habana de un momento a otro. En la Habana, en ese mismo año, se encontraba el capitán de fragata venezolano Héctor Abdelnour, de la Casa Militar, de quien se supo que llegó a Cuba invitado por el gobierno del Dr. Urrutia para tener conversaciones relacionadas con los planes de reorganización del ejército cubano. Así que esos lazos que unían a Cuba y a Venezuela eran la libertad de las naciones y la construcción de un país con democracia. Y es con estos valores que Venezuela se sentía identificada. Por esto militaba el gran aprecio de los venezolanos a Cuba, y es en ese marco en el que Fidel Castro visita a Venezuela después del derrocamiento de Batista. Después del derrocamiento y la libertad de la dictadura de Batista y su corrupción, el líder cubano hace el primer viaje de visita a Venezuela, y para la organización y el trato con Castro, se le delega al capitán Héctor Abdelnour como su edecán personal. Esto se llevó a cabo el 25 de enero de 1959, a 22 días de la caída de Batista, Fidel Castro visitó Venezuela en busca de petróleo para Cuba. El jefe rebelde Dr. Fidel Castro arribó al Aeropuerto Internacional de Maiketía, ubicado en la ciudad de Maiketía, Estado Vargas. En la periferia de Caracas, una multitud calculada en unas 100.000 personas esperaban su llegada a Venezuela. Fue recibido por Luis Beltrán Prieto y Wolfgang Larrazábal, expresidente de la Junta de Gobierno. Esto poco después del triunfo de la revolución que cambió el rumbo de la historia de Cuba y que marcó pauta en la historia contemporánea de Latinoamérica. Su líder, Fidel Castro, realizaba su primer visita a Venezuela, que coincidió casi exactamente con el primer aniversario del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El líder saludó amablemente a la multitud. Y como lo señalamos inicialmente, la persona encargada de darle seguimiento y garantizar los movimientos de Castro durante esta visita a Venezuela fueron dadas al capitán Héctor Abdelnour, a quien nombraron como edecán personal y como toda orden que se le encomendaba al capitán Abdelnour, la llevó a cabo al pie de la letra. El diputado Domingo Alberto Rangel, diputado por la Acción Democrática, pronuncia el discurso de bienvenida en el Congreso Nacional, elogiando a Cresencio Pérez, símbolo cubano de la revolución que llama campesina, como llama a Fidel, hijo de Venezuela, porque Venezuela es madre de libertadores. Luego de su bienvenida, el presidente electo, señor Rómulo Betancur, recibió por la noche en su casa al máximo líder de la revolución cubana, doctor Fidel Castro, en una conferencia privada a la cual asistió como único testigo el embajador de Cuba, doctor Francisco Pividal. Betancur lo recibe con una frase, no han debido presentarse armados a Maiketía. Fidel había llegado con el Movimiento 26 de Julio, la organización política y militar cubana, creada informalmente en 1953 por el mismo Fidel. Esta fue la organización más importante entre las que participaron de la revolución cubana. De igual manera, en esta visita llegaron junto a Fidel Castro, Raúl Castro su hermano, el Che Guevara, escritor, periodista y revolucionario argentino. Igualmente Camilo Cienfuegos, uno de los fundadores del ejército rebelde, conocido como el comandante del pueblo. Todos estos jóvenes veían a Venezuela con gran entusiasmo y juntos compartían los mismos ideales. Un año antes los venezolanos habían derrocado al dictador Pérez Jiménez y durante 1958 prestaron ayuda económica y militar a la guerrilla, tanto el gobierno como los partidos de izquierda, entre ellos Acción Democrática. Betancur era enemigo de Fulgencio Batista y amigo de dirigentes cubanos como Manuel Urrutia, Osvaldo Tórticos y sobre todo de Raúl Roa, que fueron los dos primeros presidentes de Cuba y el último, el famoso embajador de Castro en la ONU durante la Guerra Fría. Fidel tenía claro la misión de conseguir el suministro de petróleo, pero Betancur le explicó a Castro que el Estado venezolano era dueño efectivamente de los yacimientos. Pero la producción y comercialización la controlaban las transnacionales petroleras debido a concesiones que habían obtenido años atrás y que si bien el nuevo gobierno iba a reiniciar una política de no más concesiones petroleras ni mineras, se trataría de convencer a los árabes para una alianza por la defensa de los precios y a la vez se iba a fundar una empresa petrolera estatal. También en las circunstancias del momento, era imposible convenir un intercambio de gobierno a gobierno entre Venezuela y Cuba, porque Venezuela no podía nacionalizar en forma inmediata la industria, la cual representaba el 90% del ingreso fiscal y casi la totalidad del ingreso de divisas, mucho menos con la crisis financiera que ya se había previsto por la gran fuga de capitales y la deuda dejada por Pérez Jiménez. Castro le había dicho a Betancur que estatizaría las empresas batísferas y norteamericanas y este le recomendó, según afirmó en sus memorias, que lo hiciera indemnizándolas o con la promesa de indemnización para disminuir las consecuencias dentro de los Estados Unidos. El mismo Betancur comentó tiempo después que Castro no parecía escuchar los argumentos y seguía hablando que Venezuela y Cuba debían aliarse para enfrentarse a los Estados Unidos y concluye, allí di por terminada la reunión. Castro fue muy bien recibido en todo su recorrido por Caracas. Fidel Castro se reunió con los jóvenes en la alma mater clausurada durante dos años por la dictadura, ya que ésta hablaba de libertad. En ese momento se toma la universidad como símbolo democrático en Venezuela. En su visita a Venezuela asistió a muchos sitios emblemáticos y reuniones de gran importancia. De igual manera visitó la casa del capitán Héctor Abdelnour, donde almorzó y compartió con la familia, ya que como se le había encomendado la tarea de atender a Fidel Castro, como parte de gratitud de Fidel por las atenciones hacia su persona, decide tener este acercamiento. Y debido a la polarización ocasionada por la Guerra Fría, los medios usan para elaborar un expediente de fusilamiento mediático contra el capitán Abdelnour. Castro regresó a Cuba y sacó de la manga el as escondido del petróleo soviético, pacto que al firmarse en 1960, ocasionó que las transnacionales petroleras cortaran los suministros que venían haciendo desde los yacimientos venezolanos. Estados Unidos hizo presión y apoyó en 1961 un frustrado intento de invasión a la isla cubana. Esto llevó a Castro a radicalizar sus posturas y a solicitar ayuda a la Unión Soviética. Aunque el desenlace de la llamada crisis de los misiles, 1962, aseguró la pervivencia de la revolución, socavó también su independencia, historia, dejando al país alineado en la órbita soviética. Gracias por ver el video.